Bien, vamos a enviar este saludo especial para nuestro amigo Santiago Esiquio y para todos los amigos de Xochimilco, especialmente para Lencho y toda la Gambilla. De parte aquí de sus amigos, Grupo Los Fénix. Va con todo cariño esto que dice, esa fotografía. Fuera Lencho, esperamos que les guste. Lloro cuando contemplo esa fotografía que me deja ser recuerdo para recordarte yo. Lloro cuando contemplo esa fotografía que me dejaste recuerdo para recordarte yo. Recuerdo aquellos lugares donde soleamos andar. Es tu casita muy triste donde te iba a visitar. Recuerdo aquellos lugares donde soleamos andar. Es tu casita muy triste donde te iba a visitar. Y ahora que tú te has ido, me dejas en soledad. Te recuerdo como eras y me pongo yo a llorar. Te fuiste porque Dios quiso llevarte a la eternidad. Para que ya no sufrieras en tu triste soledad. Te fuiste porque Dios quiso llevarte a la eternidad. Para que ya no sufrieras en tu triste soledad. Lloro cuando contemplo esa fotografía que me dejaste recuerdo para recordarte yo. Lloro cuando contemplo esa fotografía que me dejaste recuerdo para recordarte yo. Recuerdo aquellos lugares donde soleamos andar. Es tu casita muy triste donde te iba a visitar. Recuerdo aquellos lugares donde soleamos andar. Es tu casita muy triste donde te iba a visitar. Y ahora que tú te has ido, me dejas en soledad. Te recuerdo como eras y me pongo yo a llorar. Y ahora que tú te has ido, me dejas en soledad. Te recuerdo como eras y me pongo yo a llorar. Te fuiste porque Dios quiso llevarte a la eternidad. Para que ya no sufrieras en tu triste soledad. Te fuiste porque Dios quiso llevarte a la eternidad. Para que ya no sufrieras en tu triste soledad. Saludos para la de calidad. De Igualapa hasta la Cañada. Hasta la capital Xochimilco. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.